¿Qué tal? Mi nombre es Diego de la Garza, soy gerente de proyectos aquí en SourceOne y en continuación a nuestro podcast anterior les voy a hablar de lo que es el Nearshoring. Nearshoring es una práctica del aprovisionamiento estratégico que se basa en identificar oportunidades de movilización de lo que es la producción en totalidad o en parcialidad de un país en Asia como lo puede ser China a un país en Norteamérica, Centro o Sudamérica. Los procesos de Nearshoring se basan en la necesidad de identificar oportunidades para la minimización de riesgos y la reducción de riesgos incluye por ejemplo lo que es una mejora a lo que es la propiedad intelectual. Países como China han demostrado que a veces la propiedad intelectual no funge como una prioridad a lo que son los clientes a nivel internacional y estas mismas empresas han identificado oportunidades en México, Sudamérica, Brasil para minimizar estos riesgos proteger su propiedad intelectual e incrementar eficiencias. Aun cuando los países en Centro, Sur y Norteamérica no necesariamente pueden ofrecer mano de obra tan barata como lo son países como por ejemplo China, se ha demostrado que a través de prácticas de Nearshoring es posible incluso identificar oportunidades de ahorro y reducción de costos a través de tomar ventaja de lo que son los aranceles o la falta de aranceles debido a los tratados comerciales que integran muchos bloques en Norteamérica, por ejemplo el NAFTA. Países como México si bien no necesariamente son tan competitivos en la mano de obra, aun cuando se ha demostrado y en los últimos años la tendencia ha sido que China y la mano de obra en China está alcanzando los niveles de mano de obra en países como México. Los costos que se pueden reducir a través de eliminar aranceles, así como los beneficios que se adquieren logísticamente como es la reducción del ciclo de compra, la mejora de inventarios, la reducción de tiempo, lo que son los tránsitos de materias o de materiales de un país al otro, han sido los beneficios y han sido los resultados que más han explotado ciertas compañías en mover su producción y en generar prácticas de nearshoring moviendo parte o totalidad de su producción de países como China a países como México. Desde un punto de vista contractual, el nearshoring también ofrece ventajas como lo que pueden ser las auditorías, la mejora de la comunicación debido a que el lenguaje ya no necesariamente es una barrera y bueno pues de nuevo la parte logística, la parte de costos y la parte de los beneficios a la propiedad intelectual son las razones principales por las cuales muchas empresas actualmente están moviendo toda su producción o parte de su producción a países cercanos a sus corporativos como lo son México, Canadá, Centroamérica o Sudamérica. Muchas gracias por su atención, próximamente estaremos hablando de otros temas, gracias por todo. De nuevo, soy Diego de la Garza, Source One.